¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari F40 que tiene apenas 311 kilómetros y está a la venta y es una oportunidad única y bueno, como sabemos, pocas veces se ha podido encontrar una unidad del mítico superdeportivo de la compañía italiana Ferrari con un kilometraje muy bajo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno en el mundo de la compraventa de automóviles deportivos suele haber una serie clásico que ocupan el Olimpo esas ventas en las que hay que poner ojo y bueno, en esas subastas que suelen acabar en varios millones de euros o pesos según el país bueno, modelos como por ejemplo el Lamborghini Miura o el Ferrari F40 se han ganado un puesto entre los superdeportivos clásicos más codiciados y es por eso mismo que no resulta simple encontrar hoy en día modelos en el mercado y menos tan nuevos como este ejemplar del que les voy a hablar bueno, porque este Ferrari F40 es una de las 1315 unidades que se llegaron a construir hasta el año 1992 tiene 3 décadas, tiene después 3 décadas de vida con tan solo 311 kilómetros recorridos siendo uno de los F40 más nuevos que se pueda llegar a encontrar en el mercado y es que puede resultar muy fácil encontrar algún F40 en el mercado de vez en cuando pero pocas veces se puede ver uno con un kilometraje muy bajo bueno, este modelo se anuncia en el portal Driving Emotions y se encuentra precisamente en el estado estadounidense de Florida y es uno de los 203 F40 que hay en este país y bueno, las fotos que publican de esta unidad dejan claro que su estado es muy impecable tanto por fuera con su icónico color roso Corsa como también por dentro con su inconfundible interior espartano que luce de forma muy impecable, inmejorable el diseño de este auto bueno, con un uso tan bajo su maravilloso profulsor biturbo tipo V8 de 2,9 litros asociado a una transmisión de tipo manual de 5 marchas tiene, también tiene que rendir como el primer día con una potencia que tiene 478 caballos y como par máximo tiene, como par motor tiene 577 NM directos a las ruedas posteriores suficiente para obtener un 0 a 100 kilómetros por hora en tan solos 4 segundos y una velocidad máxima de 326 kilómetros por hora una cifra realmente impresionante para un deportivo de los años 80 bueno, sin embargo hay un problema el vendedor no ha hecho público el precio de este modelo así que solamente va a estar disponible para posibles interesados en cualquier caso, imaginar que teniendo un F40 en este estado es casi un sueño su precio sería realmente vertiginoso y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao no ¡Gracias!